Siempre que hablamos de este tema, que decimos falta de aire y disnea, la gente cuando dice disnea, ah, es falta de aire, falta de aire y disnea, ¿es lo mismo? Sí, en realidad disnea es un término médico, que tiene muchas causas, y uno cuando va al médico lo expresa como que le falta el aire, como que siente que no tiene suficiente volumen de aire, muchos dicen no puedo suspirar, me agito cuando subo una escalera, cuando hago un esfuerzo, esa expresión es la de los pacientes. Nosotros llamamos disnea y si precisamos un poco decimos clase funcional y de allí la graduamos entre 1 y 4, para decir profundidad de grado de disnea. Claro, porque hay algunas cuestiones objetivas y otras subjetivas, mucha gente dice, ay, siento que me falta el aire, siento que me falta el aire, y realmente no se lo falta, no tiene una dificultad manifiesta, a veces hay que hacer una diferenciación. Claro, hay que hacer, por eso mismo vienen las escalas de disnea, que yo te decía al principio para catalogar hoy, por el gol 2012, 11 y 13, la clasificación del EPOC, e incluso hoy se dice que hay fenotipos, o sea, diferentes tipos de enfermedad pulmonostrútica crónica, y eso es lo que hace la diferencia con esos cuestionarios justamente de calidad de vida, que te dicen si tienes falta de aire, si tienes tos, tos, si te mantienes seguro cuando vas por la calle, o tienes temor de algo, y después está la escala de disnea que te dice en qué grado, en qué momento tienes más falta de aire, cuando subes una escalera, cuando te vistes, cuando te desvistes, es decir, esa situación, lo mismo que en el sábado cuando vos estás interpretando si el individuo tiene somnolencia, son escalas que ayudan al diagnóstico, uno con todas esas cosas hace diagnóstico, la espirometría es una parte, en realidad uno lo usa como screening, como que ahora el 18 de este mes se conmemora el Día Mundial del EPOC, y ya desde el mes pasado hay muchos que han empezado a hacer screening, o sea, espirometrías, en la Plaza San Martín lo estuvieron haciendo, en muchos hospitales, nosotros lo vamos a hacer en el Córdoba el día 18, vamos a hacer un screening solo con espirometrías, y veremos si las espirometrías, algunas resultan patológicas, bueno, ya citaremos para un mayor estudio y para poder definir el EPOC en su contexto. Tengo más preguntas, y muchas referidas también a esto de espirometría, antes de volver a hablar del trastorno del sueño y demás, próximos programas lo hacemos. Cómo no, Ricardo.